Es un tango de compositora, un argentino de Gasto Piazzolla, que fue quien innovó en este género. Estudio en París y posiciona lo que es el tango, tanto con la música culta y con el jazz. Fue muy criticado por los tangueros conservadores, pero al día de hoy es uno de los grandes compositores del tango. El tango es un género que se baila y nace en Buenos Aires con los inmigrantes, tanto europeos como del mismo país. Y buscando una forma de identificarse ellos mismos en este canal del tango. Obviamente recoleccionando el desarrollo de la historia. Y llega hasta ahora con Piazzolla, por ejemplo, y otros grandes compositores. Este tango se titula Tanucho, está en la tonalidad de Re menor. El tango es un género que se ha echado. La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles